¡Hola, mordiditos! Estamos listos para hablar nuevamente de Farándula, esta vez Farándula Internacional y vamos a hablar de Ellen DeGeneres. Compañera, por favor, necesito que me... ¡Ellen DeGeneres! ¡Ellen DeGeneres! ¡Ellen DeGeneres! Así como la conocemos en Panamá, una conocida presentadora de televisión. Conocidísima. Tiene su propio programa con su nombre, un programa de entrevista a diferentes personalidades internacionales con un humor bastante peculiar. Algo, para hacer un paréntesis, algo que yo disfruto mucho de los programas de ella. A mí nunca me gustaron sus programas. Sí, a mí me fascina cuando ella asusta a los invitados. Compañero, discúlpeme. ¿Qué? ¿Usted está traficando? No, no estoy traficando, compañera. Es la maleta en la que tengo mi cargador. ¿Y por qué no lo puedes dejar en una esquina? Pero es que tú, lo hacemos rápido, venimos a grabar, vuelve saliendo. Es que me da una sensación de que tú eres empleado de Ellen y que tienes que salir corriendo por tu vida en cualquier momento. Voy a quitar la maleta solamente por la tranquilidad de la compañera. Ahora sí, compañera. Ahora sí, te ves más fresh. Te ves como que nunca trabajaste para Ellen DeGeneres. Y sí, lo que pasó fue que en las últimas semanas, específicamente en el medio de la pandemia, se destapa el escándalo a partir que varios de los colaboradores de la productora de la televisora donde ella trabajaba empiezan a contar situaciones a través de la red más problemática del planeta Tierra. ¡Ay, sí! Una red que yo sí tengo que decir que a mí me fascina. A mí me llena. Los que saben, los que saben, Twitter es problema, señora. Ahí donde la gente se suelta el cabello, se pone su cachetero negro y dice, vamos para encima. Parte de la dinámica del programa de Ellen es que cada cierto tiempo ella hace donaciones grandes, donaciones importantes. ¿Qué te gusta? Que si hay una escuela donde están teniendo problemas para conectarse, ella va y dice, ¿cuánto es? No, que es que lo que pasa es que faltan 2.000 laptops. ¿Cuánto es? Como una patrona. Te doy 2.500 laptops y sean mujeres. Entonces eso hizo que ella tuviera mucha simpatía, sin embargo, como te digo, todo esto fue en esta época de confinamiento. La 40. Parte de la producción que trabajó con ella dijo, ella se vende como una persona que no es. Ella finge ser buena, finge ser dadivosa. Es más, parte de, digamos, de su carrera artística ha sido construida en base a la manera positiva en la que ella aborda las cosas o que es una persona súper positiva y que es súper dadivosa con los demás. Sin embargo, aparentemente se le habría empezado a caer la máscara a partir de estas declaraciones. Pero la bota que derramó el vaso fue la declaración que hizo un ex personal colaborador del hogar de ella. La persona que le colaboran en la casa. Exactamente. Y es que ella contó parte del acoso mental y, digamos, lo cansada que tiene al personal que trabaja en su casa. O sea, ¿a qué me refiero? Imagínate si la gente que la veía cierta cantidad de horas al día la tenía los huevos llenos. Ya la tenía pesado, o sea, ya no la aguantaban más. Imagínate las personas que colaboran con ella en casa y viven en esa casa con ella. O sea, no tienen fin, no tienen descanso porque todos los días Ellen jode, según lo que dice la señora. Lo que más me llamó la atención, así parece una tontería, pero dice que tiraba fósforo en las esquinas de la casa para ver si estaban haciendo el trabajo de limpieza bien. Y si no, le gritaba a las personas hasta verlas llorar, que eso le daba gusto. A ver, yo te voy a decir algo. Nadie tiene que gritarla a nadie para ver llorar nada. Yo no estoy justificando jamás el comportamiento de Ellen. Es más, hay muchos estudios que se hicieron, pero bueno, son estudios de YouTube, no sé qué decirte. Con respecto a la expresión facial y el body language de ella a la hora de entrevistar y ese tipo de cosas. Cuento largo o cuento corto. Yo puedo entender que Ellen necesite tener un lugar limpio, sobre todo si tienes 5, 6, 7 empleados en tu casa. Tú dices, conchole, estoy pagando una planilla tan alta, quiero que mi casa esté perfecta. Pero ya ese tema de acosar, como dices tú, de dejar de que cositas sucias a propósito para ver si lo limpio. Ya ese es un tema de control, ya es un tema que se escapa y que de verdad Ellen... Que debe ser tratado diferente. Exactamente. Y a mí me parece que la que tiene que tratarse es Ellen. Ella realmente ha sufrido una caída libre en picada, prácticamente, si estamos viviendo en los tiempos de la cancelación, en donde comentarios racistas, homofóbicos, xenofóbicos o cualquier, digamos, cosa que no sea bien expresada, no sea bien interpretada o no sea bien recibida por el público, automáticamente hace que carreras de tantos años como las de Ellen se vengan abajo. Y yo siempre, yo iba a decir eso, yo siempre he sabido que la televisión es un medio fuerte e importante, que siempre uno debe ser muy cuidadoso de las cosas que se transmiten precisamente por toda la cantidad de personas que lo han viendo. Pero en este preciso tiempo yo creo que ese cuidado tiene que ser el doble, porque ya no es como un solo canal, sino que el receptor también de una manera u otra tiene poder o control sobre las cosas que están pasando y es así como hemos visto que varios programas grandes o varios presentadores de programas también han tenido que ser movidos o cancelados y ni siquiera por la misma empresa, sino también por el público que me parece que la bajada es peor. Esto es sencillo, en los tiempos de antes, Ellen, por decirlo de alguna manera, no Ellen Ellen, sino cualquier Ellen, o sea cualquier persona, cualquier Karen, como dicen en Estados Unidos, con poder, podía pisar, hacer, digamos, deshacer. Hay muchas cosas, por ejemplo, dicen que la compañía de seguridad que trabajaba para Ellen no quiso seguir trabajando con ella porque era muy abusiva verbalmente e insultaba a los guardaespaldas todo el tiempo, llegó el punto donde ellos no querían trabajar con ella, siempre eran como miradas discriminatorias, siempre pisando a la gente, con la gente que trabaja contigo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, en los tiempos de antes, alguna de estas personas afectadas, ¿a dónde iba a ser pública esta denuncia? ¿En qué lugar? Si iba a una televisora, las televisoras no iban a permitir que eso saliera. Si iba a un periódico, los periódicos no iban a permitir que eso saliera. ¿O qué tanta verdad podían encontrar en las palabras de una persona que era un nombre y no era un rostro, un video, un escrito? Con los tiempos de las redes sociales, todo cambió. Ahora todo cambió, le toca a ella, va ahí en la botella. ¿Por qué? Porque ahora, al alzar tu voz, van a ver otras personas que si se sienten identificadas o tuvieron esa misma situación, también se van a unir y eso va tomando relevancia mediática. Señores, los tiempos en que usted podía fingir que era bueno, que era buena, ya pasaron. Porque todo se sabe. Entonces, es lo que le está pasando a Ellen. Ella regresó a su programa, trató, bueno, no trató, pidió disculpas, pero aún así el público realmente... Ya no le dio la misma recepción. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously and I want to say I am so sorry to the people who were affected. I know that I'm in a position of privilege and power and I realize that with that comes responsibility and I take responsibility for what happens at my show. The truth is, I am that person that you see on TV. I am also a lot of other things. Sometimes I get sad, I get mad, I get anxious, I get frustrated, I get impatient and I am working on all of that. I am a work in progress. Lo que pasa es que yo creo que a ella le pasó algo también muy, muy... Ella no tenía claro para qué tipo de público ella estaba trabajando. I get frustrated, I get impatient and I am working on all of that. I am a work in progress. O sea, lo que ella sentía básicamente es como que L se sentía superior o que ella estaba por encima de todo eso. Si sumamos que ella realmente sí agrede o se burla de todas las minorías que al final terminan siendo la mayoría y esa era la gente que la veía a ella. Entonces es lógico que el público... Ella no sabe para quién estaba trabajando. Ella pensó capaz que estaba trabajando para un público o pensó que ese público iba a seguir considerando gracioso ese tipo de cosas que ella decía o hacía. Y como que lo que salía en pantalla era un personaje y que al momento de la conversación no se sentía exactamente la misma línea de ese apoyo. Bueno, íbamos a esto así porque ya me cansé, tengo sed. ¿Hay agua, compañero? No, me trajeron, qué bueno. Ay, gracias a Dios. Ponle like a este comentario, voy a tomar agua y nos vemos en el próximo clip.